Veamos cómo utilizar el Farfield 2.0 para calcular una sección de firme flexible. Bien, el Farfield 2.0 es una versión nueva del software de la FA que tiene una interfaz completamente nueva con respecto a la versión anterior. Esta versión nos permite trabajar en varios trabajos a la vez, aquí en la parte izquierda de la pantalla en el explorador que pone Explorer y dentro del mismo trabajo puede trabajar con varias secciones. En la versión anterior había que cargar cada trabajo por separado y cada sección ir cambiando de una a otra. Luego tiene una manera más fácil de compartir los aviones, un nuevo modelo 3D de elementos finitos que es lo que utiliza para calcular el grosor de las distintas capas. Tiene un modo nuevo que trabaja con el nuevo sistema ACR-PCR que permite calcular el PCR de un aeropuerto para una mezcla de aviones dada y también permite generar vehículos definidos por el usuario, además de incorporar una nueva base de datos de aviones completamente actualizada. Bien, el FA Artfield tiene aquí en la zona central donde pone en Section hay que decirle qué es lo que queremos hacer. Nosotros vamos a trabajar sólo con el diseño de un nuevo firme o un nuevo pavimento o como se dice en inglés, un firme que es todas las capas, que es este modo thickness design. Si queremos trabajar para a partir de un pavimento y un número de movimientos de aviones de una mezcla de aviones que nos calcule la vida útil del pavimento trabajamos en modo live. Si queremos trabajar en modo para que nos calcule qué compactación debe tener la plataforma sobre la que vamos a poner nuestro firme para un determinado mix de aviones tendremos el live compactation y si queremos calcular el pcr tenemos que trabajar en modo pcr pero aquí en este vídeo vamos a trabajar solamente en thickness design. Tendremos un trabajo nuevo que se llama new job y una sección nueva que se llama new section. Aquí a la izquierda tenemos el explorador donde tenemos información del trabajo, las opciones de diseño y el sumario de todo lo que podemos hacer. Aquí en status veremos cómo avanza la optimización. Para firmes flexibles es muy rápido, para firmes rígidos es más lento. En gear que es las ruedas del avión que ahora no tenemos nada, cuando tengamos aquí seleccionado un avión nos saldrá la configuración de sus ruedas y en extractor cuando hayamos hecho algo nos dibujará una estructura de capas. Vamos a status y lo primero que tenemos que hacer aquí es decir qué queremos hacer. Vamos a diseñar un pavimento flexible nuevo, luego podemos diseñar otro tipo de pavimentos, esto es hot mix asphalt on aggregate, esto es poner una capa de recrecimiento porque como hemos dicho las pistas tienen una vida útil y luego se hacen recrecimientos, pues esto sería poner asfalto sobre una capa de agregados, esto sería poner asfalto sobre un firme flexible y existente, esto sería poner asfalto sobre un firme rígido y existente, esto es hacer un firme rígido nuevo y esto es poner hormigón por land concrete sobre un firme flexible, esto es otro tipo. Nosotros vamos a trabajar con inflexible.